Como ustedes lo ven, este es el cesto que ha hecho, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho el cesto? Con el resto de hojitas, de palitos. Se reprodujeron rápidamente. Esta es solo una de las larvas que permanecen en algunos árboles de la Plaza de Armas de Trujillo. Aunque se trata de un insecto inofensivo para el ser humano, según el entomólogo Roberto Rodríguez, sí atentaría contra el follaje. Lo conocemos como el epidóptero de la familia Ziquide, en la cual ocasionan daño más que todo de tipo foliar, ¿no? Son desfoliadores por excelencia. Muy fuerte desfoliador, quiere decir que ellos comen las hojas. Ese es el daño. Y además se comportan como plagas, no solamente de esta planta ornamental, pueden ser otras plantas ornamentales. La aparición de este insecto se trata de una plaga del llamado bicho del cesto. Según el especialista, su presencia es habitual en árboles ornamentales o frutales, pero su incremento poblacional se debe a los cambios climáticos, como las altas temperaturas. Hay varios tipos de control, ¿no? Cuando son infestaciones tempranas, en este caso como focos, lo más recomendable es hacer control de tipo mecánico, poder recogerlos, los bichos estos que están por acá. ¿Uno podrían sacarlos? Claro, cogerlos, ¿no? Porque también se podría hacer otro tipo de control, un control químico, pero en este caso no sería recomendable, porque tres consecuencias, no hay resistencia por parte del insecto, ¿no? Hasta tres poncianas de la plaza de armas están pobladas de insectos. El especialista recomendó el retiro manual antes del empleo de insecticidas. Claro, de preferencia son así en este tipo de temperaturas, ¿no? Luego bajan, no son así, digamos, permanentes. ¿En qué se van a convertir luego de romper el capullo? Ah, no, este tiene un ciclo bien particular. Aquí las hembras nunca llegan a tener alas, son los machos los que llegan a tener alas. Rodríguez no cree necesaria la colocación de cintas de seguridad alrededor de los árboles, ya que su presencia no representaría riesgo para las personas.